Espero muchos de ustedes estén felices por haber presumido sus fotos frente a la Catedral de Notre Dame, por haber convertido esta tragedia en algo tan de ustedes, que por cierto son las mismas fotos que ponen cada jueves de Throwback Thursday. Pero en otra nota, les cuento un cuento. ¡Sí! Mi pedo salió contento. Otro chiste, pierde amigos, con esto ya perdí otros 3,000 seguidores. Te chinguen. Verga. Cuando alguien con cara de moco se atreve a llamarme lo siguiente. Acompáñame, por favor, a ver esta triste historia. Ay, bebé, me rompes el alma. Mentira. Pues deja de seguirme, pendeja, que nadie te está obligando. Chao. Bueno, les cuento que mi abuelo era de Valladolid, España, y mi abuela es de Guatemala, raíces mayas. Entonces no me avergüenzo cuando me dicen India. Entonces si estás usando eso como una ofensa, ¿qué pendeja estás, amiga? Mírate en un espejo primero. Entonces si piensan ofenderme, es que ya las ofensas de ellos no me hacen nada, Leila. ¿Ya? Si van a ofenderme, por favor, oféndanme con algo, algo nuevo. India soy, maricón soy. Ya, eso ya lo sé. Ay, ando buscando a mi amiga Carmen que viene de Guate, pero la chica no tiene celular gringo, entonces... ¡Carmen! Después de tanto estrés que me traten de ofender por mis raíces mayas, después de no encontrar a mi amiga en el aeropuerto, lo único que quiero es comer tacos. Y que un chico sexy me muerda los labios. Y una Coca-Cola bien fría. Y un millón de dólares no me caería nada mal. Bueno, francamente, después de haber tragado cuatro tacos, sin juzgar, el nivel de estrés ha disminuido en un alto porcentaje. Aún falta la mordida de labios y el millón de dólares. Y la persona que desee morderme el labio... Espero... Espero te guste la cebolla y el cilantro. Se me quedó algo trabado. Ok. Para la persona que desee donarme ese millón de dólares, por favor, me escribe un mensaje privado para darle mi número de cuenta y tal. Ok, gracias. Chao. ¡Aaah!